Bien amigos, nos encontramos aquí con Winton Ramos, el profe, presidente de la Asociación de Vendedores de Agua, Subagua, el cual por segunda ocasión se encadena aquí en el municipio de San Felipe de Puerto Plata, y nosotros, como siempre, dándole cobertura a lo que es noticia, nos encontramos aquí para conversar con el profe. Profesor, ¿qué se debe al encadenamiento del día de hoy? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros, como toda institución, hemos agotado el protocolo, vía comisión de Luperón, vía visita a Oliver, llamada, también visita aquí a operaciones, y dentro de los pozos cerrados se nos han puesto fechas para las aperturas. Y a veces esto no es bueno hacerlo, esto no es necesario, pero llega un momento que es límite. Bueno, nosotros estamos aquí porque no tenemos otra opción de llamar la atención, porque no nos han recibido en la oficina de Cora Plata, con relación al llenadero de Muñoz, que está cerrado. ¿Me pueden presentar los tickets? Excelente. Excelente, hombre. Nosotros tenemos tickets que nos lo venden esa misma oficina de AAA, y hace dos meses y medio no nos despachan el agua. Ahora bien, no sé cómo para otro camión de Puerto Prato, aparece agua y para nosotros no. ¿Cómo ustedes están supliéndose ahora, si tienen esos llenaderos? Los pozos privados, este pozos de José Luis y de Noézí, más otro pozito que tiene Muñoz, pero nosotros, en toda la provincia, por la Cora, por la Mosca, por la Vega, por la San, la Casa y la Capital, es que controle el agua y le despachan los camiones de cisterna. Aquí nunca se ha cerrado, nunca, un pozo privado. Siempre se ha cerrado un pozo de lo que utiliza la asociación. Porque si también cerraran un pozo privado, nosotros dicen, pues vamos equilibrados a la asociación. La cisterna de Luperón, ¿cuál es el caso? Los camiones de Luperón están ahí hace 12 años, la cisterna del hotel. Llegó Cora Plata, muy bien, acercó el agua a las demás comunidades, y eso es bueno, pero no hay que saque a esos muchachos de ahí. De tres días nos dejaron dos, de dos, uno, y ahora no están ninguno. ¿De cuántos pozos, profe, estamos hablando? Que Cora Plata le ha vendido, pero lo tiene ahora mismo. No, no, porque esos tickets se compran, según, y este ticket vale una llenada de camión. Pero esos tickets están invertidos, que los venden tres regas, pero no los despachan. ¿Usted cuesta un ticket de esos? Siempre de esos. Siempre de esos. ¿Y cuántos pozos tiene Cora Plata, profe, de los que ustedes se surten? ¿No se suplían? Bueno, hay tres pozos ahora mismo cerrados, desde Coconopan, desde Muñoz, y hasta la cisterna de Luperón. Ahora bien, en Marmón no hay acueducto, ahí tenemos un pocito, entonces no lo cierran porque no hay acueducto. Y ahora, cuando Oliver hizo la inauguración, estuvo la gobernadora, y estuvimos todos ahí, se nos prometió la perforación del Pozo de los Rieles. Pero ya lo tuvo tan llegando y la perforación muestra nuestra. Finalmente, profe, el mensaje que usted le hace, el director general de Cora Plata, el ingeniero Oliver Nazario Jugar, ¿cuál es? Que apele a su conciencia, porque esto, la historia se escribe con hechos. Nosotros nos hemos entregado a la Cora Plata y hemos sido, hemos estado al servicio de la población. No es un asunto de que por uno quiere votar a la presa. Esto nadie quiere estar aquí. Nosotros hemos hecho un trabajo, y estos muchachos, todos son voluntarios, con dinero y sin dinero. No esperamos el malgrato de que nos van a asustar. Y nosotros nos vamos a dar. Muchas gracias a Winton Ramos, el profe. Nosotros seguimos aquí buscando solución. Esperamos que el ingeniero Oliver Nazario Jugar o un representante de Cora Plata se siente o venga y hable con el profe, presidente de la Asociación de Vendedores de Agua de Puerto Plata a Sobago. Nosotros continuamos. Gracias a Ramón Tavares por la cámara y seguimos reportando desde la calle.